La Asociación Civil de Promoción de Inversiones del Estado Lara Proin Lara Presenta Lara, Tierra de Oportunidades El Municipio Jiménez, Polo de Desarrollo Económico Valle de Quíbor Primer productor de cebolla y pimentón de Venezuela El concepto de la cabra en el municipio es bien importante para nosotros Mejorar esa genética, el trabajo de los productos lácteos y el proceso del alimento En esas tres grandes áreas vamos a trabajar nosotros La mejor forma de trabajo ordenado, tabulado de cabra en Venezuela existe aquí en el valle La Alcaldía de Jiménez promueve el desarrollo agroartesanal El turismo arqueológico, granjas integrales, recría caprina, certificación de productos libres de contaminantes Agua excelente, suelos excelentes, tecnología alguna importada, otra generada por esta misma institución La cual nosotros pudiéramos llevarle a los productores, a los potenciales interesados Dándole la asistencia técnica correspondiente Si es en caso de siembra, de alimentación, cosecha Y pudiéramos incluso hacer algunos proyectos Municipio Jiménez, Tierra Ancestral Con transformación integral Nuevo eje del desarrollo larense Siembra y cosecha en Lara Una tierra de oportunidades La ganadería y la agricultura Con rubros estratégicos De producción nacional importante Y la producción de minerales no metálicos Que dan al Estado Lara Un potencial importante para que usted Inversionista Venga a nuestro Estado Pro y Lara Le abre sus puertas En este Lara Tierra de Oportunidad Luz Día de Oportunidad Gracias.